y bueno chicos bienvenidos a un novio para el canal gracias por estar esperando sus vídeos acciones este y bueno tengan en cuenta que abajo van a tener lo que es el link del instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné bueno estoy un poco quedado con eso me estoy olvidando pero bueno ya lo tendré que hacer y también abajo van a tener lo que es el link oficial del vídeo que estoy reaccionando si quieren pasar a chequearlo darle un poquito de amor al vídeo son bienvenidos también van a tener un par de enlaces extras si quieren pasar van a tener ahí abajo los enlaces este también me encanta que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas lo pueden hacer por acá le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y qué más de ellos ya tienen su propia lista de reproducción pueden pasar a chequear e ir viendo creo que también tenemos de maite tenemos de dulce maría tenemos de uno de ellos me olvidé el nombre cristian creo que es cristian tenemos también de ellos tenemos dan ahí hay un poco de todo en el canal así que pueden pasar también a fijarse de esas reacciones si les gusta si gustan pasar por ahí y bueno este temita que es en peligrosidad es en rvd detrás de mí el séptimo anual latín grammys live 2006 bastante antes fin y bueno vamos a dejar una meta de la ex para este videíto más con una meta de 150 en la ex y tenemos una nueva reacción de ellos me estaban pidiendo tengo varias ahí pendientes tengo varias 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 así que y veremos que fíjense que no si me van a recomendar algún tema que no esté ya en la lista de reproducción de ellos así podemos traerla y bueno vamos a empezar con la reacción tras de mí vamos a ver al revés de presenta así arrancan es más pop me gustan siempre usan como los outfits medios medios parecidos así como ese outfit es como el que tenían en cero parecer puede ser que era cero parecer o es ese que tengo que reaccionar después bueno ahí un vídeo que estaban así como con esa con ese de esos outfits y es como lo que utilizan bastante y también están en la presentación del tour que grabé ya que ya es una reacción del tour y estaba vestida así entró mal entró mal me parece sí entró entró mal está adelantada sí entró un cachito mal él tiene mucha energía ese ese cracking que hace la desgraciada no puedo siempre me llama la atención cuando hace esos cracking es genial vamos a eso no vieron está está como diferente cantando como que va atrás de lo que va a estar cantando bien vieron si sacó hasta se sacó el micrófono el micrófono el auricular el intento de una carta una historia y muchas ganas de poder vivir abrir las alas para escapar sin ti para encontrar libertad me confía a ti me confía a ti una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez amigos que me vuelvo a ver se van quedando tras de mí se van quedando tras de mí si sabrillo una canción las fotos del primer amor recuerdos en mi habitación se van quedando tras de mí los recuertos en mi habitación me confía a ti y yo se van quedando tras de mí se van quedando tras de mí una canción las fotos del primer amor recuerdos en mi habitación Bueno, lo que destacó mucho la letra de la canción está súper buena Me gustó mucho la letra de la canción No estaba prestando tanta atención a la letra de la canción Y bueno, ahora estoy prestando muchísimo más a la atención a la letra Una guitarra y mi niña, la escuela y mi primera vez Amigos que me voy pa' ver se van quedando casi Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación se van quedando casi ¿Por qué está así? Ah, creo que es algo que le agregaron a esto ¿No? Es algo, sí, porque ya terminó Bueno, demora 4.19 pero dice... Se terminó antes Este, me gustó, me gustó la presentación Lo que sí, que no sé qué problema tuvieron ahí con el audio Porque a uno de ellos estaba, cada vez que cantaba Estaba mal en la letra de la canción Iba atrás de lo que tenía que cantar Como medio segundo atrás Estaba yendo en toda la canción hasta que se sacó el auricular Y ahí lo pudo zafar, la pudo llevar Porque después ya no se escuchó más ese Y encima se notaba mucho Era como que tenía un poquito más diferente la pista Que estaba pasando por su auricular Y se notaba mucho Hasta que se lo sacó y ahí ya acopló bien Creo que se tendría que haber dado cuenta antes Y sacárselo antes así No se notaba tanto la falla Se notó bastante más cuando le tocó cantar a él Que se notaba mucho que estaba a destiempo de la canción Pero bueno Los outfits estaban súper bien Tenían una energía como súper arriba Eso es muy bueno La letra de la canción súper buena Me gustó muchísimo la letra de la canción Ella siempre re bien vocalmente Me gustaron en otras canciones Me gustaron más que en esta Creo que se notó mucho Se notó muchísimo el fallo que tuvo él ahí En la canción Porque iba todo el tiempo Como se escuchaba la voz atrás Diciéndolo después de lo que iba Pero buena presentación Y creo que eran los Grammys Latin Grammys Sí, Latin Grammys Creo que también se siente mucho la presión Y no sé cuánto tiempo llevan Porque me dijeron que tenían mucho tiempo De tours súper largos Y eran A veces se deben frustrar Pero bueno Buena presentación No fue una de las mejores presentaciones que vi Que escuché mejor dicho De ver me gustó muchísimo Pero de escuchar Con esas fallas Era como que Estaba chocando todo el tiempo Así que hubo presentaciones mejores Quiero que me comenten Calmano en el corazón Digan ustedes ¿Les pareció que fue vocalmente perfecta? No Para mí no fue vocalmente perfecta Porque tuvo esas imperfecciones Del problema que tuvo ahí Hasta que se sacó el auricular Y ahí ya Emparejó bien Con ellos Pero bueno Hay que decirlo Este Presentación Vamos a ponerle un 8.50 Porque se notó Fue muy notoria Las voces ahí Fue muy notoria El fallo Y bueno Ustedes Coméntenme ahí abajo Mano en el corazón De verdad ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Si coinciden conmigo O no coinciden nada Este Y nada Abrazos Gracias por mirar el video Y nos vemos en una próxima reacción